¡Hola gente! ¿Cómo están? Aquí Mamoru Kotaru con un nuevo video del canal y la verdad que estaba pensando grabar este juego y lo bueno que lo vamos a jugar para poder disfrutarla y yo creo que también habrá fails. Pues sí, así que vamos a empezar con una nueva partida. Entonces no olviden suscribirse al canal y darle la campana de notificaciones para que pueda notificar los videos. Y también no olviden dejar su lindo pero épico like. ¡Y comencemos! ¡Ya! ¡Ya empezamos! Ojalá que esta vez no me encuentre con ningún... de la... Se me olvidó. ¡No! En serio. ¿El champiñón verde dónde está? ¡No! ¡Ah! ¡Se me perdió! ¡No! ¡Y esa nube me distraje! O sea, con esa nube me distrae mucho. Sí, ríete lo que quieras. ¡Darmando me trollea! Ahora sí. ¡Auch! Como que me... como que me dio un poco de lag. En serio. ¡Uf! Por poco. Ahora sí. Al fin... Hemos pasado este nivel. Y ahora que sigue. Nivel 2. No me imagino lo que va a pasar después. Florcita. Y otra vez. ¡No! ¡Ah, sí! Tengo que seguir golpeando porque si no después... Pierdo. La moneda. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Mejor! ¡Vamos saltando! ¡Fin! ¡Aquí! ¡Uy! Uy, por poco. Creo que aquí hay más monedas. Y nos vamos a un bonus. Y nos vamos a un bonus. Sí. Gracias Mario. ¡Uy! ¡Estoy cerca! ¡Hay algo ahí! ¡Uuuh! ¡Casi me caigo! ¡Casi me da un paro cardíaco! Y la nube regresa a mí. No, la nube. ¡Que se me vaya esa nube! Bien. Vamos con el tercero. Ojalá que las nueve no me anden trolleando una vez más. Porque siempre se vuelan del... Del... Ustedes saben. Ok. No. Esta plataforma a veces... Demasiado troll. Sí. Sí. Vamos, vamos, vamos saltando. ¡Y salta! Bien. Moneda. Voy saltando. Casi, 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 casi. ¡Ja! Y ahora hay un rey al último. ¡Y llegamos al castillo! Bien. Ahora sí. Es nuestro turno. Eso por poco me termina matando. ¡Uy! ¡La gaso, la gaso, la gaso, la gaso! ¡Ah! Es verdad que aquí hay monedas. ¡Oh, oh! ¡Cuidado! ¡Ya! ¡Mejor! A lo mejor lo voto. ¡Bien! Mejor así. ¿Y ahora? ¿Qué sale? ¡Gracias, Mario! ¡La princesa está en otro castillo! ¡Ah, ok! ¡Ah! Perfecto, entonces está en otro castillo. Está bien. Bueno, gente. Ojalá que les haya gustado. Y... Bueno, se agradece a los que van a apoyar esta serie. Y nos estaríamos viendo en un nuevo capítulo. ¡Cuídense! ¡Los quiero! ¡Un abrazo fuerte! ¡Y sayonara! Bye bye, mis niños otakus. ¡Adiós!